Bienvenidos, estamos acá en la segunda parte, estamos jugando al Gladius, al Warhammer 40k, Gladius, estamos con los Necrons, estábamos en esta situación donde nos fundaron una ciudad cuando estábamos avanzando y tuvimos que retroceder. Y nos encontramos con nuestros amigos, los IKW, no como se diga eso, y los Enslavers, así que vamos a ver como sigue esto. Se van los Enslavers, avanzan. Están complicando. Lo bueno es que estoy fuera del alcance de la ciudad. ¿Ahora estoy fuera del alcance de la ciudad? ¿O me voy a atacar? No, aparentemente no me ataca. Vamos a avanzar. Puedo destruir estas unidades al menos. Y ustedes no les voy a dar bola por ahora. Aunque esos Enslavers, parece que me van a atacar. Ok, acá ya tengo los vehículos. Vamos a construir uno. Y se me cagó el dinero. Estaría necesitando energía, minerales. Hacemos un turno. Sí, espalá. Ok, vamos a retirarnos. Porque no quiero que me siga atacando la ciudad. Ok, vamos a retirarnos. Porque no quiero que me siga atacando la ciudad. Ahí vamos. Que cagada. Que cagada. Todo sea porque mueran. Espero que no muera alguien. No puedo curar, si puedo, ahora la pregunta es ¿vale la pena? Vamos a esperar un tour. Ustedes vengan acá, capturen esto. Y esto, construí el vehículo, ¿cómo puedo construir acá? Una mina. Ok, retiremosnos. Vamos a atacarlos. Vení para acá. Necesito más fuerzas antes de atacar esta ciudad. Mínimamente necesito los destructores. Y mi lord. Acá tengo un Destroyer Lord. A ver si puedo, pasa que esto tiene 3 de rango. Y me estaría complicando. No. 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 Estoy bajando bastante la vida. No voy a venir acá. Aquí tenemos nuestro Lord, vamos a lanzarlo aquí. Investigación, vamos con los Heavy Destroyers o Atomic Flyers, no, vamos con los Heavy Destroyers que los voy a necesitar. Y después, el otro. Se va a ayudar, bueno, pero bueno, que no, yo. Y ahora probablemente muere. Voy a curar y voy a atacar a esta torre. Voy a curar a todas mis unidades. Y después voy a atacar a esta torre. No son esas dos nada más, no son muchas. No son esas dos nada más. O no, ni siquiera los voy a curar. Ahora cuando llegue este. Se puede mover, se puede mover. No son esas dos nada más. Skip, 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 skip. Esto está todo bien. Bueno. Entonces, el próximo turno. Bueno, eso fue lo mejor. Ahí salió nuestra unidad. Ya. Entonces vamos a mover este acá. Tres. Ahí. Bien, bien. Vamos a mover. Vos ven acá. Acá tenemos unos mosquitos feos. Que los vamos a ignorar. O no. No, vamos a atacar a la torre. Vamos a capturar la otra torre. Tile. Como estamos de oro. Uy, necesitamos un shelter. ¿Tengo los shelters? Sí. Voy a destruirlo acá porque lo demás tiene influencia. Y no quiero desperdiciar un Tile. De influencia en otra cosa. Porque es muy importante para mí. La influencia para los Necrons. Porque es lo que nos permite. Preparar nuestras habilidades. Tres. 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 No puedo atacarlo. Tres. 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 Esos escorpiones molestos... Esos escorpiones... ...causan mucho daño. Y no me agradan, en lo más mínimo. Es bueno que se fue para arriba. ¡Vamos! Bien, se suicidó. Qué lejos de la ciudad, ¿no? Vamos a tratar de matar a este. Quizás... ...podamos matarlo. Tenemos al que nos cura, así que... ...debería a nuestro Lord. El Lord debería poder... ...matarlo sin mucho problema. Acá los... Vamos a... Tengo que limpiar el tile, porque tiene el War Widow. Eso es medio molesto. Vamos a hacer el Destroyer Lord. También es bastante útil. Salvo contra unidades aéreas. Contra unidades aéreas es bastante inútil. Ese creo que murió. Así que no hay niñas trocas. No hay niñas trocas. Hasta el médico lo ataca. Eso... ...no me gustó. Creo que es hora de ir. Jajajaja. A ver si vamos a... ...atacar este. ¡Uh! Eeeeh no Uhhh la puta madre Bueno por lo menos matamos a una Eso es muy malas noticias ver a tres de sus escorpiones en este punto del juego Va por ahí no es tan malo pero si fuera un poco antes si Si un par de sus escorpiones te atacan a una sola unidad Si no la matan probablemente la dejen muy dañada Eeeeh que paso con mi... no murió no? espero que no Ato 1 así de la... La ciudad se defendió... eso me va a doler Si, si, lo haría Mirá lo que le sacaron en una unidad nivel 5 Muy complicados estos escorpiones Vamos a atacarlo con mi Lord Que debería hacer bastante daño Eeeeh... vamos a atacar Somos necrons Casi lo matamos, casi Si Eeeeh... ¿Puedes curarlo? O... Curarlo Por esto es útil esta unidad Muy útil A ver... Atacar a los... Mataron a mi... Si.... Me lo hicieron pija No, no es bueno eso Vamos a hacer otro. Se retiró un poco. Ah, me fue atacar el lado. Se va... cobarde. Te voy a tener que matar. Lo podré perseguir, no sé si es una buena idea. Probablemente no. No, dije que no era una buena idea. Acá, el nido. Ok. Vamos a atacar el nido. Ok. Vamos a atacar el nido. Vamos, avanza uno. Vamos a... Ok. ¿Por qué no puedo construir? Hacete un shelter. No tengo energía. Es un problema la energía. Oh... Me está siendo muy poco amistosa esta zona. Ya, tenemos los Baby Destroyers. Para atrás. Mata a eso. Vos, avanza acá. A ver si tiene algo interesante. Sí, ¿qué es? Produce el movimiento. Ok. Vamos a equipar esto. Cuatro, nueve. Y... Nueve, uno. A ver si lo puedo matar. Dos... No. 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 No sé. Puedo venir acá. Y... ¿Qué necesito? Necesito energía. Vamos a hacer una energía. Atomic Flyers. Muy necesario. No. Se están haciendo los ríos. Vamos a matar. Bien. Bien. Murió. Voy a capturar esto. ¿Qué me da? Incrementa la lealtad. Siempre sirve eso. Vamos a dejarte por acá porque no sé dónde moverte. ¡Oh, Slippers! Vamos a ver si puedo matar a los Slippers. Que serían los más peligrosos que hay. Por el momento ahora. No. 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 ¡Gracias! Estamos bien, estamos bien. Salvo por la horda... ...de cultistas políticos. Y porque casi me lo matan. Pero no podemos repararlo. Nada, nada. Nada. Demasiado grave. Jejejeje. No me deja. Bueno. Vamos a darle protección. No, por ahí estoy en el warweed. Vamos a hacer un heavy destroyer. Se van los cobardes. Se van los cobardes. No. Vamos a moverte a vos acá. Y en teoría, ahora debería poder matarlos. Bien, 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 bien. ¿Puedo moverte a vos? Si. Otro seis. ¿Por qué no? Ah, porque estaba abajo. Me cago. Seguramente van a salir corriendo. No. 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 Lo bueno de las unidades estas que flotan. Es que pueden pasar por el warweed. Y a diferencia de otras unidades, no le harían daño. Tiene sentido, ¿no? No, porque flotan. Ya que me dejaron en paz, vamos a empezar a bajar. Vamos a encargarnos de esa ciudad. Aunque todavía no tengo las suficientes fuerzas. Vamos a ver qué pasa. Porque acá tengo... Un destroyer, Lord. Pero necesito un heavy destroyer, mínimamente. Vamos a... Empezar a hacer... Uh... Necesito... No. ¿Por qué no puedo? ¿No tengo recursos? Si. No tengo recursos. No tengo recursos. Uy... Acá no puedo. La puta madre. No tengo que sacar un alto. O por ahí sí pueda, pero prefiero no averiguarlo. No sé qué andará por esas zonas. Voy a hacer otra mina que la necesito. En realidad necesito energía, pero en mina también pude hacer energía. Esto se largó a llover, no sé si se escuchará. Espero que no. Vamos a tener que dar toda la puta vuelta. No sé qué puedo construir. Bien, por ahora nada. ¡Hola! Le hizo bastante daño. Y ellos a mí. Atomic Flyers. Bien, bien, bien. Eso me da más daño. Mátalo, mátalo. Si me gusta, si me gusta. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo que bajarlo así... Research... Vamos a... Hay algo que necesite... Vamos a investigar esto... Pero bueno, vamos a dejar acá por ahora... Gracias por mirar y nos vemos en el próximo episodio.